hola amigos buenos días les habla polinar silva de la barrera director de polimarch ya estamos aquí instalando para el gran evento en la noche es un evento muy importante muy grande si puede la cámara ver de qué tamaño es este lugar este lugar nos da nos da la capacidad para unas 20 mil personas o más no la cantidad de gente que ha estado visitando la feria no no la cantidad de gente que ha visitado la feria ya rebasa los dos millones de personas durante los 11 días o 12 días que dilatar la feria si mal no recuerdo dos millones de personas está rebasando esta feria de chimalhuacán y pues a las gentes que nos quieran visitar en la noche y cómo llegar acá se vienen por los reyes la paz no méxico tezcoco y pasan los reyes la paz si llegan por acá por santa cruz me llegó alco todo por ahí por el mitad de zapalapa por zaragoza llegan a aquí a los reyes la paz pasan y adelante está chimalhuacán la entrada es gratuita si es de lado de tezcoco puede entrar acá por tezcoco y ya llegan a chimalhuacán que otro dato la seguridad no se preocupe por la seguridad hay seguridad cuerpo oficial tanto dentro como fuera de la feria y la seguridad del equipo está hecha para ustedes con toda confianza pueden entrar y bailar y disfrutar este evento no solamente quiero quiero felicitar al director de seguridad al señor cristóbal hernández salas y a marco antonio benítez su director operativo ellos son los encargados de la seguridad de acá también tengo que felicitar a madelia la coordinadora de la feria al profesor césar director el presidente municipal de chimalhuacán qué más les puedo decir que los invitamos a esta bonita feria de la piedra con los brazos abiertos que nos invita el pueblo de chimalhuacán y es una de las ferias que se está perfilando como de las más importantes del estado de méxico debido a que traen artistas de primera instancia de lo más actual y todo es gratuito aquí es todo gratuito claro todas las noches visitan a la gente a perdón a la feria muchísima gente viene no entonces hoy en la noche no se va a hacer esperar calculamos más de 20 mil personas que lleguen hoy y tenemos capacidad para todas esas personas pero hay que llegar con tiempo porque luego con tantas personas las entradas se satura y hay embotellamiento ahora sí de gente qué otra cosa oigan en la noche las chavas prepárense las chavas muy guapas y todos porque en la noche van a subir al escenario vamos a hacer una sección de 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 las chavas y otra cosa que tenemos pues sean bienvenidos vamos a seguir trabajando para ustedes si tienen que seguir trabajando porque esto es va para largo y tenemos mucho trabajo muchas gracias muchas gracias por su atención jóvenes ahí estamos trabajando para que ustedes tengan lo mejor gracias i i i i